la fuerza y su importancia. La masa muscular es uno de los parámetros que más afectados se ve por los tratamientos oncológicos, especialmente por la quimioterapia y la radioterapia. Por eso es tan importante su entrenamiento. En un estudio realizado recientemente se observó que aquellas personas que no realizaban ejercicio físico durante cinco días perdían en torno a un 3,5% de masa muscular y en torno al 9% de fuerza. Por eso es tan importante mantenernos activos durante estos días. Recuerda que para realizar esta sesión es fundamental tener la autorización de tu médico. Vamos a realizar un circuito de seis estaciones. Cada ejercicio vamos a realizarlo 30 segundos y descansa 30 segundos. Una vez que hemos realizado la vuelta completa, si estás muy fatigado no es necesario que realices la segunda vuelta. Estira todo el cuerpo y deja que transcurran 48 horas para asegurarnos de una buena regeneración muscular. Recuerda también que el calentamiento es fundamental antes de empezar cualquier sesión. Es muy importante en el entrenamiento de fuerza tener una buena técnica y una buena postura y ningún ejercicio debe implicar dolor. Para aumentar la intensidad de cada uno de los ejercicios os damos cuatro opciones. En primer lugar aumentar el tiempo de cada uno de los ejercicios. Vamos a realizar cada ejercicio 30 segundos pero puedes ir aumentándolo progresivamente hasta alcanzar un minuto. En segundo lugar puedes aumentar el número de repeticiones de cada ejercicio. En tercer lugar puedes aumentar la carga con la que trabajas y en cuarto lugar puedes aumentar el número de vueltas. Vamos a empezar con una vuelta pero puedes incluso realizar hasta tres vueltas. Para la sesión de hoy simplemente necesitamos una goma y un peso libre. El peso libre puede ser una mancuerna, un disco, una barra o si no tienes ninguno de estos materiales puedes realizarlo con un tetrabric de leche. El primer ejercicio que vamos a realizar son sentadillas. Las sentadillas es uno de los ejercicios que más número de grupos musculares implica. Es muy importante que tengas una buena técnica y una buena posición. Me voy a colocar de perfil. Es importante que abramos las piernas con la misma anchura que los hombros. El tronco debe permanecer recto y las rodillas no deben sobrepasar la punta de los pies. Cuando subimos asegúrate de que activas bien el movimiento. El peso siempre se mantiene atrás. El segundo ejercicio que voy a utilizar es tríceps con goma. Pisamos uno de los extremos de la goma con la pierna derecha, flexionamos rodillas, colocamos la cadera en retroversión y colocamos la goma por detrás de la espalda. Os doy dos opciones. En primer lugar, voy a realizar hacia arriba una extensión completa y si he tenido una cirugía de tren superior como una mastectomía, voy a realizar la extensión del brazo hacia adelante. Realiza quince repeticiones con cada pierna. El siguiente ejercicio son zancadas. Voy a dar un paso amplio atrás. Asegúrate de que la rodilla forma un ángulo de 90 grados y que el tronco permanece recto. Realiza 30 segundos en total. El cuarto ejercicio que voy a realizar. Pisamos con la pierna derecha la goma, flexionamos las rodillas, cadera en retroversión y desde esta posición voy a hacer aperturas laterales. Los brazos están ligeramente flexionados y el tronco está recto. El quinto ejercicio que voy a realizar. Me coloco de perfil para que me veáis, flexiono rodillas, cadera en retroversión, coloco el peso por encima del pecho y voy a hacer una extensión hacia adelante. Es importante que subamos hasta un punto donde no haya dolor. Por último, este ejercicio requiere además un poquito de coordinación y de equilibrio. Pisamos con la pierna derecha uno de los extremos. Voy a hacer una flexión de pierna derecha, pierna izquierda y desde ahí hago una extensión. Flexiono y estiro. Hasta aquí el entrenamiento de hoy. Te recuerdo y te resumo las ideas más importantes. En primer lugar, recuerda que la autorización de tu médico es necesario para poder llevar a cabo ejercicio físico. En segundo lugar, el calentamiento y los estiramientos al finalizar la sesión son dos partes fundamentales. En tercer lugar, deja que transcurran 48 horas hasta realizar la siguiente sesión de fuerza. En cuarto lugar, hidrátate mucho después del entrenamiento. Y en quinto lugar, recuerda que la Asociación Española contra el Cáncer está disponible 24 horas al día para atender tus necesidades. Llama al 900 100 036 si necesitas alguno de sus servicios. Muchas gracias.